¿Para qué? Para que no me olvides, te dejaré mis versos El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a ti Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad Déjame, déjame vencir a Dios Soy el tipo bueno que espera a la sombra que tú necesitas y al que nunca amarás Déjame, déjame vencir a Dios Y aunque estoy tan despiertamente solo Y aunque estoy tan despiertamente solo Porque creo en el pueblo ecuatoriano, más allá de las banderas de los partidos políticos Esos caminos también nos permitirán alcanzar la productividad a través de empleos bien pagados Programas sociales para todo aquel que los necesite Y por supuesto, cuidando la seguridad ciudadana Porque vivir en paz y sin miedo es también un derecho que debe hacerse respetar en todo momento Mil gracias al Ecuador por la distinción que recibí hace poco más de un año De servir a mi país desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio Cargo al cual he presentado mi renuncia Ha sido una tarea Que he llevado adelante de manera comprometida y honesta Transparente Como debe ser Hoy me presento Al país Porque creo en el pueblo ecuatoriano Lo que necesitamos Es un país unido Trabajando por un futuro mejor Con justicia social Y siempre teniendo como norte a la patria y a su gente Necesitamos un Ecuador participativo Donde nadie es sobre Me ilusiona poderosamente La sola idea de que en unidad Podamos superar injusticias De la humanidad y de mi país Que siempre me han dolido La exclusión La pobreza El trabajo infantil La desnutrición El hambre La violencia La discriminación Por eso los campesinos Los indígenas Los jóvenes Las mujeres Los nuevos profesionales Los hombres y mujeres De gran espíritu Y ética Deben convertirse En la base fundamental Y en uno de los ejes transversales Del gobierno inclusivo Y solidario Que queremos forjar Esos caminos También nos permitirán Alcanzar la productividad A través de empleos Bien pagados Bien pagados Con programas sociales Para todo aquel Que los necesite Y por supuesto Cuidando la seguridad ciudadana Porque vivir en paz Y sin miedo Es también Un derecho Que debe hacerse respetar En todo momento Haremos Haremos lo que sea necesario Para generar Los recursos Requeridos Para contar Con una educación Pública De calidad E infraestructura En salud Si ustedes Tienen ese mismo anhelo Les pido que me acompañen Sé que unidos Permitiremos Que renazca La esperanza De un futuro mejor De ese modo Tendremos un gobierno Que construya Desde el pensamiento La voz Y la voluntad De todos En ese sentido Será clave Que las minorías Alcancen su voz Con fuerza Y sus necesidades E inquietudes Sean escuchadas Y sean la motivación De las necesidades Y de las decisiones Transformadoras Que se tomen En conjunto Así podremos Construir el futuro Sin la sombra De la migración Que siempre Ha acechado Sobre todo A los más necesitados No más Familias separadas No más Hogares Desintegrados No más Hijos Creciendo Sin sus padres No más Compatriotas Muriendo en soledad Lejos de su tierra Unámonos pues Con fuerza Y determinación Sumemos esfuerzos Renovemos La esperanza Trabajemos Con amor Y compromiso Por nuestro Ecuador Estoy seguro Que ese será el camino Para forjar Un futuro mejor Un abrazo Siempre Para todos Y para todas No dicen Y dicen Frases Sin sentido Y están tan mal Sí Sí Fue un riesgo Sin duda alguna Pero Lo que pasa es que Yo entendí Por suerte A tiempo Que uno en realidad Tiene que hacer Lo que le gusta Que tiene que dedicarse A lo que A lo que verdaderamente Le dice A uno Hola Soy Juan Fernando Velasco Un agradecido Con el Ecuador Y su gente Por el cariño Que me ha brindado Quiero acompañarte A crecer A cumplir tus sueños A trabajar Por un país Lleno de oportunidades Es momento Del cambio De la esperanza De dar lugar A lo nuevo Te invito A que juntos Construyamos El Ecuador Que queremos Ecuatoriano Más allá De las banderas De los partidos Políticos He aceptado La oportunidad De continuar Sirviendo Al Ecuador Desde la presidencia De la república Porque me preocupa El futuro De millones De compatriotas Es momento De tener Un Ecuador De cambio Ya hemos vivido Y aprendido Suficiente Del pasado Y no vale La pena Cometer Los mismos Errores Renovaremos El país Siempre Hacia adelante Con un rumbo Claro Con responsabilidad Y un profundo Compromiso Pero el estimado Juan Fernando